El pasado 20 de marzo del 2021, Wendy Jocelyn, estudiante de preparatoria, fue reportada como desaparecida. Días después, fue encontrada sin vida en el municipio de Xonacatlán, en el Estado de México. Su pareja sentimental, en ese entonces menor de edad, fue el principal sospechoso del feminicidio. Dos años después fue detenido y el pasado fin de semana fue vinculado a proceso, y los padres de la víctima exigen un castigo ejemplar. Sin embargo, el atacante podría alcanzar como máximo 5 años de prisión, porque cometió el delito cuando fue menor de edad, pero eso no le quita los que finalmente es un feminicida. Nos vamos a enlazar con Mario Rodríguez, que nos tiene información relevante sobre este caso de Wendy. Mario, te escuchamos con los detalles. Muy buenas tardes. Excelente tardete, saludotes de Toluca, la capital del Estado de México. A mis espaldas se encuentra justo el memorial de Wendy Jocelyn. Una chica de 16 años que perdió la vida a manos de un presunto feminicida en el municipio de Xonacatlán, aquí en el Valle de Toluca. Hoy sus papás, amigos y familiares, bueno, tuvieron a bien colocar un memorial con su rostro y algunos datos generales para hacer un poco de memoria y sobre todo evitar que este caso quede en el olvido. Vamos a escuchar qué fue lo que dijeron y regresamos con algunos comentarios. Y pues aquí seguiré hasta que mi hija tenga justicia. Yo creo que es lo menos que se merece y sobre todo, pues, a que siempre es. Mi hija nunca se ha olvidado, siempre se ha recordado. Yo creo que no nada más mi hija, hablo en general, hay muchos feminicidios y ojalá y el Estado vea que a diario, a diario hay mujeres asesinadas en este país. Y pues hablo también por ellas y por todas las que ya nunca regresaron a casa. Para mí no son nada, para mí no son nada. Yo sé que así, aunque él se quede en la cárcel de por vida, nada me va a regresar a Wendy, pero sí me va a quedar esa tranquilidad de que un feminicida menos va a estar en las calles. Bueno, pues como pudimos escuchar, la mamá de Wendy pide dos cosas en principio, pues que este caso no se ha olvidado y por otra parte, garantizar la impartición de justicia. Hay que recordar que el sistema judicial aquí en el Estado de México únicamente contempla una pena de hasta cinco años de prisión a aquellos jóvenes que sean infractores, sin importar el delito. Esto incluye delitos graves como el caso de feminicidio. Tenemos entendido que este próximo viernes, en el Centro de Resistencia Social Juvenil, Quinta del Bosque, aquí bastante cerca del municipio de Sinacantepec, habrá de continuar este proceso judicial en contra de este joven que es señalado como el presunto feminicida de Wendy. Vamos a estar bastante pendientes de este caso y nos comunicamos con ustedes cuando tengamos más información. Bien, gracias por la información. Vamos a estar pendientes de este caso. Cinco años a una persona que finalmente le quitó la vida a alguien siendo menor de edad o mayor. Bueno, no deja de ser un feminicida. Estaremos al tanto, vamos a un corte comercial y regresamos con más.